Hola muy buenas a todos, estamos aquí donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior y supongo que vamos a enfrentarnos a otro boss seguramente, bueno, al final del jardín botánico este que será bastante grande Tengo que seguir el resto de Harlequin, debo encontrar la planta de producción del titán lo antes posible ¿Qué hacen estos aquí? ¿Cómo se estudian leyendo libros, tío? A ver, ¿cómo hacemos esto? ¡Es el murciélago! ¡Hala mía, verdad, hombre! Espérate, a ver si aquí hay algo interesante... No hay nada, va. Espera, ¿esto cómo es de grande? ¿En serio? Tengo que hackear esto... Vale, listo... Va a llevar, que bonito... Vale, listo... Va a llevar, que bonito... ¡Macho! Me han... Me han reventado aquí... Si es que, que ya lo sé. Que no lo he hecho bien. He ido a lo bestia y pasa lo que pasa. Tenemos que ir poquito a poco. Tuti tuti tu. Vale. Pacho. Me han reventado otra vez. ¡Dios, despacito! ¿Pero qué? ¡Dios, despacito! ¡Ha desaparecido! ¡Dios, despacito! Vale. Me han matado otra vez. ¿Pero que esto qué es? ¿Un descojone o qué? Encima se burla de mí. Vale. Lo que voy a hacer es una cosa. ¿Estáis ciegos? ¡Mirad al suelo! ¡Ahí abajo hay algo y no me gusta! ¡Venid todos aquí conmigo! ¿Pero qué? ¡Seguro que venía de por ahí! ¡Está aquí el Sputman! ¡No! ¡Puamba, tío! Pero, tío... Esta parte... ¡Ese pardillo no tenía nada que hacer! ¡Ay, Dios mío! Vale. ¿Cómo lo hacemos poco a poco? A ver... Piensa. Primero... Le damos a este cabrón. ¿Estáis ciegos? ¡Mirad al suelo! ¡Está llamando a que alcohito me gusta! ¿Ya habéis oído al jefe? ¡Encontradle! ¡Un hombre herido! ¡Por aquí! ¡Vale! ¡Venga, despierta! ¡Maldita sea! ¡Está cao! ¿Alguien sabe cómo salir de esta? ¡Cállate y sigue buscando! ¡Batman! ¿Me oyes? ¡Muéstrate! ¡Espera! ¡Yo te cubro la espalda! Vale, que él va solo. ¡Venga, va! ¡Otro menos que Andrés! ¡Venga, va! ¡Otro menos que Andrés! ¡Hasta desaparecido! ¡Qué te ha pasado! Vamos para aquí. ¡Tenemos que encontrarle o seremos los siguientes! ¡Habéis oído! ¡Dejadle aquí! ¡Separaos y buscad al murciélago! ¡Espera, que van contigo! ¡Va le! ¡Vamos! ¡Vamos! Buah, hasta a punto de matarme, eh A ver Por aquí Vale, sí Venga Es que no me fío de esto Ey, una cinta Sesión con paciente Pamela Lilia Nasley 12 de noviembre 11.33 AM Buenos días, Pamela ¿Cómo estamos hoy? Bien Hoy es un día especial ¿A qué se refiere? Es el aniversario de mi nueva vida Cuando encontré mi verdadero ser Y mi destino ¿Se refiere al incidente con el doctor Woodrow? Sí ¿A qué si no? Claro que en aquel momento Pensé que Jensen me había enterado Pero visto ahora Me hizo un gran favor ¿Y por qué cree que lo que hizo la ha ayudado? Me enseñó un mundo más grande Un mundo que debo proteger Claro que mi primera oferta fue rechazada ¿Oferta? ¿Intentó matar a todos los habitantes de Gotham? Pues a veces hay que hacer una buena poda Para hacer que algo florezca Venga, va Por aquí, ¿no? No, parece que por aquí no es Para, por favor Yo no soy importante No puedo ayudarte Tienes suerte de que el jefe no quiera hacerte mucho daño Ha dicho algo como que eres el cebo perfecto No lo entiendo Pero no tienes nada especial ¿Quién te va a salvar? Sí Y por si acaso alguien decide ¡Kiitaki! ¡Machaca, dos! ¡Matan! ¡Eso tiene que doler! ¡No tenéis nada que hacer, ilusos! ¡Sare más fuerte! ¡Macho! ¡No tenéis nada que hacer! ¡Mártan! Madre mía, siempre acabamos con una mierda de vida, ¿eh? ¿Y este qué coño hace aquí? Bueno, primero esto. Dijo que su primera oferta para salvar Gotham fue rechazada. ¿Cómo es posible que crea eso? ¿A qué se refiere? Liberó miles de esporas sobre Gotham, matando a cientos de personas. ¿Cómo puede eso ayudar a nadie? Los humanos no me interesan, doctor. Son horribles sacos de carne que van por ahí destruyendo a mis pobres pepeños con su avaricia y su alojamiento. ¿Pero no es usted uno de esos sacos de carne? Usted es Oena, una doctora también. ¿Cómo puede traicionarnos? Es muy fácil, la verdad. Pero tú no eres tú. Tú eres desmícito. Noto que tenemos una conexión. ¿En serio? ¿Tú crees? Por supuesto. Vale. Vamos a liberar a este. Gracias. ¿Estás bien? Sí. Estos matones no tienen nada que hacer contra mí. ¿Qué hacían aquí? Los que no me pegaban a mí han ido ahí y se han puesto a hacer algo con los controles. No tengo ni idea de qué estaban haciendo. ¿A dónde? Parece que el Joker ha puesto una trampa en este panel de control. Esto va a ser más duro que antes. Pero es un riesgo que debo asumir. ¿Qué? 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 ¿Todo esto? No puedo pasar por aquí. No. Por ahí no puedo pasar. No tengo ni idea. Nah. Pues nada. Sigamos. Pero qué insistente eres, Batman. Por aquí... Sí. Ahí va, si está ahí el Joker. A este paso jamás me cogerás. Bueno. Tendré que buscar otro camino. 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 Vale. Vamos por aquí. A ver, ¿me has dejado alguna cosilla por aquí o qué? No sé de qué tan sujetos, vale. Siempre hago eso por si acaso. ¿Hay alguna cosilla? ¿Me he dejado algo por ahí atrás? No. Ahí va. Qué asco este sitio, ¿no? Uy. ¿Otra vez las cloacas? Por aquí está el cocodrilo. Cocodrilo sacamuelas. Que tampoco nos hemos acabado con él aún. ¿Se va por aquí? No. Sí. Una boda, que asiento. Por este sitio aún está el cocodrilo. No. 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 Vale, no. Espérate, por aquí tiene que haber algo. Vale, hay que haber alguna cosilla por ahí. No, en serio me he caído. Me cago en la puta, macho. A ver, es que el Joker se supone que está por ahí. Pero también hay algo por aquí. Lo que pasa es que me he caído. Por aquí he venido. Ya había venido por aquí. Vale, sí. ¿Qué hacemos? Lo intentamos otra vez. Llegamos hasta el final a ver qué hay. Vale, hay un enigma ahí. Ya vendré otro día, porque si me caigo tal, voy a estar perdiendo tiempo. Y no voy a caer. El calzador de ratas ha necesitado algo más de un simple encanto. Vale, pues nada. Seguimos subiendo. Ayúdame. Contéstale. Para, por favor. ¡Es el murciélago! A la mierda, murciélago. Vale, bueno, no voy a caer. No voy a caer. No voy a caer. No voy a caer. Te voy a caer. Vale, pues ya está, ¿no? ¿Y tú qué? ¿Estás bien? Tengo pinta de estar bien Iban a matarme Estábamos escondidos en el palomar Y han entrado con Joker disparando a todas partes Y nos han metido en unas jaulas ¿Siguen ahí dentro? No ha salido nadie Tienes que ayudarles Quédate aquí Vale Rescata a los sanitarios, mantengamos como reyes el aviario No macho Me da que no queda mucho De este sitio Bueno pues nada Vamos a dejar aquí el gameplay ¿Es por aquí? No, vamos a ver primero que hay aquí Mira, mira Pamela Ya tengo lo que me pediste ¿Te gusta? Sí, Steven Me encanta Es una flor preciosa ¿Te importa que me la quede? Oh no, Pamela No puedo dejártela Va contra las normas Te la entregué para enseñártela cuando venga a visitarte Pero si soy yo, Steven Me siento tan sola aquí dentro Y tú no quieres que me sienta sola ¿Verdad? No, claro que no Quédatela Pero que no te la vea nadie En serio Nadie Puedes confiar en mí, Steven Gracias Y ahora Nadie No puedo La gente nos va a ver Nadie nos mira ¿Qué te pasa? Es que no me quieres Llámame y ella Claro que te quiero Uy Ese va a morir más pronto ¿Será por esta puerta? Sí Es por esa puerta Vamos antes por otro lado Y acabamos el gameplay ahí o qué Sí, porque ya vamos ya a 21 minutitos Mejor acabaría cuanto antes Hostias, macho Hemos venido por ahí, ¿no? Sí Bueno, chicos Me parece que sí que voy a acabar aquí el gameplay Espero que os haya gustado Comentar que os haya parecido Y nos vemos en el siguiente capítulo De Batman Hasta la próxima, chao